El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¡Eso! Bienvenidos a paso a paso, nos encontramos una vez más, ya hoy es miércoles y estamos encantados de estar nuevamente con ustedes, Mónica, ¿qué más? León, por detrás, ¿yo qué? ¡Choques a cinco! Él es Mateo y nos estará acompañando hoy. A Mateo, buenas tardes a ustedes en las casas, gracias por acompañarnos a dar este nuevo paso en Paso a Paso, porque en Telemedellín, aquí te ves. Hoy vamos a hablar muy claro de un tema que genera muchas preocupaciones en nosotros los padres, que es el trastorno del lenguaje, sobre todo desde muy niños, porque cuando hablamos del lenguaje no es simplemente decir palabras que hablen a media lengua, que no digan ciertas palabras, que no digan otras, sino también desde el lenguaje no verbal. Muchas veces cuando no responden a ciertos estímulos, cuando los llamamos, siendo muy bebecitos y no nos miran, o muchas cosas... Mónica, míreme pues, míreme, ¿no me miró? Sí me miró. ¿No tiene retraso en el lenguaje usted? ¿No? ¿Sí? No, a mí me fue bien con ese tema, y con el de mis hijos voy bien, creo. Sí. ¿Con Jacobo nada? Muy bien, muy bien. Sí, Jacobo habla muy bien, no hemos tenido como mayores inconvenientes. Yo con David sí tuve una etapa en la que tuvimos que hacer terapia con él, porque yo no sé, habrá que preguntarle a la experta ahora, se pegan a veces como de unas consonantes, entonces por ejemplo ahí era los nonenos, los nonenos, los nonenos, los nonenos, ¿cuáles nonenos? David, ¿qué son los nonenos? ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, los bomberos! ¡Ah, los nonenos! Y así, por ejemplo David no decía sí, sino sa, cuando empezó a responder no decía sí, sino sa, 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 pero estuvo en terapia del lenguaje un tiempo. Y funcionó. Y funcionó muy bien, aprendimos a hablar todos en la casa. Ah, bueno, perfecto. Y por qué no le sirve uno también. Pues ese será nuestro tema de hoy, porque además los papás en ocasiones tenemos mucha responsabilidad en el retraso del habla de los niños o incluso en lo contrario, en su buena pronunciación, porque pues es a nosotros a los que oyen hablar permanentemente, constantemente y es de nosotros, de quienes ellos más cercano pues tienen el referente del habla y del lenguaje. Un tema también muy pedido en nuestras redes sociales, a las que pueden acceder de una vez, en Twitter, en Facebook y en Instagram, ahí estamos, como arroba paso a paso TV, Twitter particularmente lo manejamos con el Twitter de Telemedellín, arroba telemedellín, numeral paso a paso TV, para que canalicemos las dudas y las inquietudes. En las otras redes, ahí estamos prestos a todas sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, ya llegaron algunas, las tengo ya aquí recopiladas. Se nos están adelantando los televidentes ya con preguntas. Y empezarlas a evacuar más adelante con la experta. Para meternos en el tema, un video que sí, hay un niño con retraso en el lenguaje, pero no propiamente por lo que quizá queramos abordar hoy. Lo trajimos más bien es porque es un video muy lindo, muy hermoso, muy tierno, muy conmovedor. Es un niño que además tiene síndrome de Down, un tema que tratamos aquí, pero se expresa muy bien, pues para ponerlo en la balanza. Aquí está el video y juzguen ustedes. Mi brother has lots of silly faces that he makes at home. When people are making fun of them or laughing at them, then I would say, hey, stop, make a happy face. Sad face. Surprised face. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero por qué el original no estaba así? Aparece con su título en español. es una relación muy bonita entre los hermanos, él le dice que haga cara de monstruo, y él hace cara de monstruo cara de bravo y el niño, pues el hermano mayor trata como de traducirse y de interpretar lo que su niño dice, lo que pasa sobre todo con estos temas del lenguaje pero se nota la ternura con que se hablan, si, se hablan muy lindo el lenguaje del amor el lenguaje no es solamente el habla así que estoy segura que llegó el mensaje trataremos de buscar la causa de la traducción aquí simultánea se convirtió al inglés por algún motivo algún trastorno del lenguaje lo tendremos, trataremos de tenerlo en español más adelante, por ahora concentrémonos entonces en nuestro tema que es justamente el retraso en el habla por qué se da, cómo se da, qué pasa cuáles son esos problemas más conocidos del habla y cómo tratarse hoy en paso a paso nos conectamos de una vez con la vida real en paso a paso por eso está con nosotros esta tarde Paula Andrea Hurtado mamá de Mateo Tolosa que está por aquí en la piscina Mateo, ¿cómo está la piscina? rica, chévere Mateo, ¿cuántos años tienes tú? cuatro ¿cuántos años? dos no ¿dos? se está haciendo ver más joven tiene cuatro años bienvenida Paula mamá de Mateo y además hay otro hijo de Sebastián ya de 19 años 19 años muy bien con Sebastián no hubo problemas con el lenguaje no, en absoluto es un hombre muy callado pues de verdad es poco comunicativo pero no hubo problemas tal vez la R la R tal vez estuvo pues inconveniente pero fue algo que se solucionó solo sin fonoaudiología ¿y qué pasó con Mateo? ¿cómo ha sido su proceso? hola Mateo hola amor el tema con Mateo realmente yo sí quisiera que las mamás se dieran cuenta que las alertas tempranas existen lo que pasa es que uno las desconoce se cayó una zanahoria maduró ya está madura Mateo cuando nació por parto natural se le enredó el cordón umbilical en el cuello y la falta de oxígeno que tuvo le causó un problema que se conoce como tono muscular uno no se da cuenta realmente uno tiene alertas como por ejemplo el gatio tarde un niño normalmente gatea a los nueve meses Mateo gatió casi al año Mateo no caminó al año sino que caminó casi a los dieciséis meses pero para nosotros era que el niño era mimado porque fue un niño muy anhelado él es un él es un bebé probeta fue muy anhelado muy esperado en el hogar y nosotros pensábamos que era mimado que era un niño mimado yo como mamá me adelantaba a lo que él necesitaba nunca después me preguntaban que cómo me llamaba a él y yo me ponía a pensar y yo decía Mateo no me llama a mí Mateo nunca me dice mamá yo estoy ahí antes de que él me llame claro yo me adelantaba a todas las necesidades de él y realmente nos dimos cuenta empezamos a evidenciar el problema fue porque él empezó a hacer muchos berrinches muchos muchos berrinches era un niño que no escuchaba que era conflictivo entonces yo me empecé a preocupar mucho él entró al jardín a los dos años en sol naciente me acerqué al jardín un apoyo muy grande del jardín tuvimos donde yo le dije a la profesora estoy asustada no sé si mi hijo tiene un problema neurológico tengo susto tengo miedo como mamá entonces dígame qué hacemos le empezaron a hacer evaluaciones si tenía problemas de oído le hacían llamada o sorpresa él reaccionaba bien en cuanto a sus compañeros era evidente que tenía que pasaba algo claro porque no hablaba él no tenía comunicación con los compañeros él jugaba pero cuando íbamos a cierta parte donde habían piscinas o habían juegos que interactuaba con los niños los niños se nos acercaban y nos decían señora él por qué no habla entonces son cosas que me empezaron pues como a frustrar pues tanto al papá como a mí nos empezamos a preocupar y nos dimos cuenta con el jardín nos dijeron no vayan a hacerle una evaluación le hicimos una evaluación que las EPS pues no tienen eso nos tocó pues particular y en la evaluación nos dijeron mire el problema no es cognitivo el problema afortunadamente no es un tema neurológico el tema de él es tono muscular y simplemente el tono muscular es debilidad en los músculos que necesita fortalecer hacerle fisioterapia y lo que necesita es terapias de fonoaudiología entonces ya con la prepagada pues accedimos a la doctora Yurani y empezamos una terapia hace ya llevamos más de un año con ella donde evidentemente el progreso se ha dado ya se comunica con los compañeros ya es parte de los amigos ya lo invitan a las fiestas de cumpleaños las profesoras ven el cambio ya es un niño que escucha pero como familia es un reto día a día entender el vocabulario él llega con una palabra nueva y todos tratando de entender qué es lo que dice para poder para poder traducir para poder entenderlo y después traducirlo a los demás hablarle bien porque si tú no le repites lo que él te está diciendo él se enoja entonces yo le contaba a la doctora que la última palabra era estábamos la familia comiendo mi hijo mi esposo el mayor y mamá chucaque 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 ay todos nos miramos que chucaque mamá chucaque que chucaque hijo vuelve muéstrame que es la palabra era escúchame mamá escúchame y para él era chucaque pero él la estaba diciendo bien porque yo le decía hijo escúchame sí mamá escucha chucaque chucaque hola hijo entonces es un reto vamos en el carro y de pronto pixi pixi y son los muñecos de mascotas y era que estaba llamando a Max entonces es un reto pero hay que estar acompañado porque además tiene cuatro años para cumplir cuatro años un niño de cuatro años por lo general tiene un lenguaje ya común y corriente le falta quizá vocabulario pero se expresa muy bien sí pero él no él sí o sea el avance es mucho es muy fuerte con los primos que nos encontramos como no somos de acá entonces viajamos y nos encontramos con toda la familia que es muy numerosa y ya los primos ahorita que nos vimos con ellos hace 20 días en los 100 años de la abuela decían ay Mateo ya como se le entiende ay que rico a Mateo ya como se le entiende tía o sea Mateo como está de bien o sea ya el progreso es muy respira uno profundo sí mucho temor para entrarlo al colegio yo le consulté a la doctora doctora usted como lo ve ya un niño de 4 años tiene que entrar a colegio porque hoy en día los colegios lo apresuran a uno a que uno tiene que entrar a los hijos desde los 3 años usted tiene que empezar el proceso como desde inclusive desde que el niño está en la barriga de uno es impresionante los colegios hoy en día como están el colegio donde lo recibieron espectacular el apoyo les contamos todo el problema y lo único que me dijeron usted le ve problema hoy muchos niños tienen eso el apoyo es gigantesco la doctora me dijo no el vocabulario de él está para entrar al colegio no hay problema además de las terapias a las que asisten ¿cuántas veces a la semana? una vez a la semana ¿qué hacen en la casa? ¿le mandan tareas? él tiene un cuaderno de seguimiento a la terapia lo acompaña al hermano mayor porque Sebastián ya es mayor de edad entonces Sebastián es el encargado en la casa de llevarlo a la terapia en la tarde se vincula en el consultorio de la doctora viven enamorados de Sebastián porque le ven una relación un vínculo muy fuerte entre los dos hermanos a pesar de la diferencia de edad entonces Sebastián me lleva al cuaderno y me dice mamá la doctora dijo esto la doctora dijo que hay que reforzarle que está haciendo mucha pataleta mucha frustración sin tal cosa que hagamosle este ejercicio que compremosle este silbato que el pitillo que tiene que tomar jugos espesos o sea son muchas cosas son bastantes cosas básicamente lo que están haciendo entonces es fortalecer el músculo sí son los músculos a él lo tenemos haciendo natación porque no solamente es un tema es un tema en todos los músculos entonces él está en natación entonces ha mejorado mucho su motricidad o sea es impresionante como ha avanzado la motricidad es hacer fisioterapia para mí esa es la traducción fisioterapia ¿cuál sería el mensaje para los papás ya nos contaste que cuando fuiste a entrar al colegio las profesoras te dijeron pero usted que se preocupa si esto es muy común papás que quizás estén atravesando por lo mismo que sientan esa misma frustración que sentiste al enterarse o que a veces están los signos ahí latentes y nosotros como papás nos negamos a verlos porque claro para uno los hijos de uno siempre serán lo máximo pero hay momentos en los que hay que tomar medidas sí el consejo es de que no tampoco está bien que todos los niños son diferentes pero tampoco nos dejemos llevar por eso hay que darse cuenta que hay unas hay unas etapas que cumplir los niños hay que estar alerta de si los niños nos llaman cómo pronuncian cómo piden las cosas que necesitan o que quieren porque es la forma de darse cuenta si están desarrollando no el lenguaje Mateo ¿puedo hacerte una entrevista? Mateo Mateo ¿tú? Mateo ¿tú quieres hablar por este micrófono? ¿cómo te llamas? Mateo ¿y en qué colegio estás estudiando? Estudiada por Fermanita ¿y cuántos años tienes? Uno ¿un año? no, cuatro diga cuatro ¿cuántos? cuatro ¿y cómo se llama tu hermano? hermanito ¿y tú ya habías estado aquí en televisión? ¿o es la primera vez que te ves allá en la televisión? sí ¿primera vez? sí ¿te gusta? sí mándale un saludo a tu hermano dígale hola hermano dígale hola Sebas hola Sebas por aquí por aquí por este micrófono dígale hola Sebas dígale hola Sebas te quiero mucho hola Sebas te quiero mucho eso está muy bien Mateo eres un niño muy lindo gracias por acompañarnos en Paso a Paso dígale que estés muy bien a la mamá por supuesto pues por compartirnos la historia insisto en que no es fácil para uno como mamá a veces tomar esas decisiones sobre todo enfrentar que es un hecho que es una realidad bueno me tocó a mí y más vale temprano que tarde aquí empezar con las terapias porque nos va cogiendo la noche hay cosas que si se detectan a tiempo posiblemente en unos años Mateo nadie sepa ni se entere por lo que pasó ese tipo de terapias suelen funcionar muy bien lo digo pues porque a mí me ocurrió también con mi hijo y creo que a veces es importante a veces hablamos de no comparar pero en este tipo de cosas la comparación hay que hacerla es necesaria porque es donde uno realmente mide en qué nivel están sus hijos si uno trata de no compararlos pues Sebastián es muy diferente a Mateo son completamente diferentes pero si toca hacerlo porque uno se tiene que dar cuenta se hacían camino al año gatió a los nueve meses y uno tiene que estar atento a esas alertas pero es más como un parámetro tenerlo más como un parámetro que como una comparación antes de la pausa vámonos a la línea Leo tenemos a Cristina mamá de Martín Cristina bienvenida paso a paso buenas tardes cómo estás Leo y Mona muy bien Cristina muchas gracias por llamarnos cuéntanos bueno yo soy mamá de Martín tiene tres años pues el tema no está muy relacionado con el retraso del lenguaje sino al contrario él antes de los dos años hablaba súper claro las palabras se le han entendido muy bien hasta las palabras que se finalizan en B él las pronuncia súper bien con los amiguitos también cuando los corrige entonces a mí a veces me hace como pasar penas porque los corrige y le dicen no se dice yo no sabo yo no sé se los corrige mucho Martín de Cervantes entonces no sé de pronto se inquiraba si pues yo desde pequeña he estado con él y le leo he escuchado música no sé en Quira pues exactamente ese avance pues Cristina gracias por llamarnos vale la pena también ahorita tocar con la experta al lado opuesto eso en qué va cómo se da qué consecuencias podría traer aunque creo que todo eso tiene que ser muy positivo pues vale la pena abordarlo con la experta lo haremos en minutos a ustedes de nuevo muchas gracias nosotros nos vamos a la pausa pero antes aquí está el dato el dato en paso a paso a menos que también se observen retrasos en otras áreas del desarrollo inicial del niño los padres pueden dudar sobre si deberían o no buscar ayuda profesional conocer qué es normal y qué no lo es en el desarrollo del habla y del lenguaje puede ayudarle a saber si usted debería preocuparse o si su hijo está evolucionando según lo esperable en ambos y eso es de lo que nos vamos a encargar hoy aquí en paso a paso conocer qué es normal y qué no en términos del lenguaje pausa y ya volvemos Mateo en la piscina ¡Gracias! 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 Jacobo Celeste y María Antonías hermoso hay hermosos hermosas todas ellas y ellos están en paso a paso y mamá así vamos de una vez con una llamada tenemos a Lina mamá de Luciana bienvenida Lina a paso a paso buenas tardes hola ¿cómo estás? bien lo que pasa es que tengo una duda Luciana tiene 26 meses eso viene siendo Leo H calculado no, no dos años o dos meses muy bien pero casi no habla le he preguntado a todos los médicos y dicen que es normal que debo meterle al preescolar que no sé qué pero a mí sí me preocupa porque no tiene casi no habla es qué pues no ¿puedes contar las palabras? tiene muy poquitas palabras todavía ¿las podrías contar? sí pues mamá papá yo viví ja no es que no le pasan de 20 palabras ok muy bien pues te pregunto la cifra para consultarle ahorita específicamente a la experta que ya va a acompañarnos aquí Lina para que estés muy pendiente muchas gracias por comunicarte y ya te resolvemos la duda de Luciana a ver si es cuestión de preescolar de más estimulación es más si el lenguaje se debe estimular muchas dudas para resolver así que de una vez démosle paso a nuestro experto hoy en Paso a Paso Nuestra experta hoy es Yurani Lescano fonaudióloga con entrenamiento en disfagia y neurodesarrollo bienvenida Yurani a Paso a Paso voy a hacer la primera pregunta de papá completamente ignorante que es disfagia disfagia es el trastorno en la deglución nos puede dar desde los 0 años a 99 también hace parte dentro de nuestro rango laboral porque incluye todos los músculos del habla y de la comunicación tema posible de paso a paso y muy interesante lo voy a programar sí claro me parece buenísimo porque muchos niños con el tema de la alimentación complementaria empiezan a tener esos problemas de disfagia de disfagia claro dentro de ellos están los niños la versión sensorial que tomaron un poquitico el tema creo que la semana pasada con la doctora que había venido muy bien lo anoto en el banco de temas de paso a paso ya saben que ustedes también nos pueden sugerir aquí tratamos de darle gustos a todos muchas dudas muchas inquietudes y los vamos incluyendo dentro de nuestro cronograma hoy le tocó el turno al retraso del lenguaje y empecemos antes de evacuar las dos preguntas que ya tenemos vía telefónica hay otras dos en redes ¿qué es o a qué se le llama concretamente retraso del lenguaje? el retraso del lenguaje ahorita tú hacías la aclaración el retraso del lenguaje tiene que ver con todo el sistema comunicativo del ser humano dentro de ellos hace parte el retraso del habla también está ahorita ustedes lo decían cuando el niño de pronto no llora a tiempo no hace llamados no hace gestos el video que mostraba era muy bonito porque no es un niño que tenga de pronto un lenguaje muy estructurado en el habla pero su lenguaje comunicativo es el del amor que es muy gestual es un niño de mucho contacto físico y muy expresivo eso también es lenguaje ¿qué es el retraso en el desarrollo del lenguaje? es estar atrasado en todas esas habilidades que tenemos los seres humanos de forma innata ya venimos con él entonces no los vamos desarrollando consecuente con nuestra edad si nos vamos quedando lo que va ocasionando es que nuestro par no nos va entendiendo como yo me estoy expresando eso me da pie a mí a pensar que entonces el retraso en el lenguaje puede empezar desde muy temprano puede empezar desde muy temprano claro un bebé no nace hablando pero si necesita comunicarse con sus padres para satisfacer sus necesidades básicas llora tú le entendías al bebé cuando lloraba y los llantos son diferentes la mamá dice es que tiene hambre es que quiere que le cambien el pañal el llanto de calor el llanto de frío el llanto de sueño es que él quiere que lo cargue no, eso es puro sueño exacto ese mínimo llanto que es un mismo que el otro llanto dice está llorando cierto mi mao no si lo leemos entonces desde allí ya empieza un retraso porque hay algunos niños que no lo hacen entonces desde allí debe ser nuestra alarma sucedía con Mateo me contaba la mamá muy al principio cuando fue a la consulta que no lo hacía tan específicamente entonces desde allí tiene que aprender la alarma y hay grados de retraso entonces hay grados de retraso desde muy niños ¿cómo se pueden medir? hay unos que empiezan desde que nacen desde que son bebés y uno ve que no van acorde al desarrollo mes a mes porque el niño desde que está en cero meses iba pasando un mes dos meses tres meses siempre lo tenemos que llevar al pediatra porque en ese primer mes hay un cambio muy visible mes a mes entonces allí es como el primer ojito que tenemos que echar los especialistas a mirar que no haya ningún factor sea del ambiente o sea del mismo chiquitín que esté haciendo que este retraso se vaya a instaurar más ¿qué pasa doctora con esas personas que no tienen la posibilidad de llevar sus hijos a un pediatra? es un médico demasiado especializado que a veces no se tienen los recursos y se podrá ir si acaso a control y desarrollo por allá cada tres cada seis meses y se van perdiendo digamos esos primeros meses importantes para la detección hay algo que yo siempre le digo a los papás y es que el mejor médico de la familia es papá y mamá porque hay algo que tenemos y que con eso ya venimos todos inyectados que se llama cuando la mamá te dice es que yo siento ese sentimiento el palpito la corazonada ese instinto de mamá que te dice yo sé que mi hijo tiene algo pero no se atreve a confirmarlo porque por lo mismo el médico me dijo que todo estaba bien al menor presentimiento vale la pena insistir cualquier presentimiento de la mamá porque uno si sabe que en ese bebé está pasando algo entonces allí es mejor buscar una consulta y buscar y buscar hasta que o mínimamente yo indago con otros papás ahorita también tenemos en las redes y no solamente en las redes en pueblos que de pronto los papás no tienen más acceso a la salud con otros papás mira yo te pregunto cómo fue este proceso las comparaciones que ahorita hablábamos son sanas las comparaciones sin envidia son muy sanas porque comparar significa que yo puedo tener una medida estándar para saber cómo voy en un proceso a propósito de referentes y de medidas estándares cómo se da el desarrollo normal de un niño no sé cómo lo tienen dividido si de cero a dos meses de dos a qué como para que los papás vayan haciendo el checklist y vayan chequeando esto ya lo hizo esto ya lo hizo el desarrollo el de cero a doce años hablamos de un desarrollo siempre vemos el desarrollo motor desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor que sería todo entonces vamos viendo en él que hasta los cinco meses ya el chiquito tiene que empezar a gatear tiene que estar balbuceando esa cantidad de salivita que empieza que hace burbujitas ese es su primer sistema comunicativo esas palabras sin sentido común esos son sus primeros signos de comunicación la ausencia de eso ya es una alerta ya es una alerta ya me tengo que estar alertando a los ocho, nueve, diez meses este bebé tiene que estar gateando me tiene que estar generando más sonidos entonces si yo veo que van aumentos sus sonidos yo digo va bien así no haya una habla estructurada aún pero él te va soltando palabras acá, acá, acá llamamos balbuceo él hace un juego y empieza a ver que los sonidos son deliciosos generan movimientos de lengua generan cosquillas generan burbujas si esto no está pasando yo me tengo que entrar a indagar y decir mi hijo ¿por qué no lo hace? ¿qué está pasando con el que ese desarrollo nos está dando? nos llamaba una mamá antes y a propósito de la línea contándonos que su hija tiene dos, veintiséis meses sí, dos años dos meses y dos meses Luciana que tiene muy poco léxico muy poco vocabulario esto es normal le han recomendado que la meta a un jardín para que pues se estimule y aprenda de otros niños hay que mirar que esta chiquita esté recibiendo la estimulación adecuada porque si estaría atrasada en la parte del lenguaje del habla como tal o sea su habla no está siendo acorde a su edad para su edad ya tiene que tener un vocabulario de más de veinte palabras visílabas pero bien dichas entonces hay que mirar si el ambiente de ella si es el adecuado es decir si si le están proporcionando todas las ayudas para que ella vaya desarrollando porque siempre tenemos de referente las guarderías porque son los hermanitos que las mamás ya no nos dan antes tenían diez, quince niños por cada familia y esos eran los que nos ayudaban a hacer ese desarrollo porque si el menor no hablaba se lo llevaba al chucho entonces obligatoriamente se tenía que avispar y tenía que arrancar a hablar y hacer otras actividades motoras o sea era una exigencia de hermanos ahorita somos familias de uno dos máximo tres hermanitos entonces no tenemos esos chiquitines con quien o a veces son como el caso de Mateo el que te mordía era el mayor acá tienes que ir a la guardería para que él muerda a otro que no es tan sabroso pero nos toca hoy en nuestra práctica tenemos ejercicios para estimular el lenguaje así que quieticos ahí hasta el final los que estén interesados nos vamos a la ley recibamos a Ingrid entonces que es la mamá de Matías bienvenida paso a paso Ingrid hola buenas tardes otra vez con ustedes hola Mónica hola Leo otra vez felices de escucharte ay muchas gracias bueno mi niño había participado con ustedes en su parte cardíaca en una de sus cirugías el niño tuvo un infarto cerebral y pues obviamente esto hace que todo su no solamente su lenguaje sino todo su desarrollo físico sea un poquito más lento mi pregunta es a la fonaudióloga yo con Matías estoy con ellos en una fundación que se llama diversidad hace ya tres años Matías tiene cuatro años y medio y él no pasa de la verdad de cinco palabras qué pasa con el niño el niño está en esta fundación con niños autistas y niños de síndrome de Down y ahora pues estoy pensando en colocarlo en un jardín cierto con con otros niños y pues mi pregunta es mientras hago todo ese proceso si si me lo reciben y todo cómo puedo hacerlo como mamá porque en serio me veo supremamente identificada o sea Matías no me pasa de cinco palabras entonces y aunque Matías ha estado hace tres años y medio con fonaudiología y en la deglución también pasa igual Matías apenas hasta ahorita me puede estar comiendo arroz y carnita porque no me no me estimula como esa parte de la deglución cierto y bueno agradecerles esa es mi pregunta cómo puedo qué más puedo hacer como mamá yo le pongo música yo le hablo yo le canto yo le juego qué no le hago yo a Matías entonces cómo más puedo ayudar a mi niño en ese proceso y no tengo hermanitos pues que le ayuden mi bebé si se lo jalen no tenemos hermanitos entonces y ya esa es como mi pregunta Mónica Leo y fonaudiología muchísimas gracias un abrazo a ti muchas gracias doctora bueno entonces en este caso estamos hablando frente a un niño que tiene no solamente desde la parte mira que desde la parte de lenguaje tu mamá estás haciendo todo el proceso de hermanitos pero tiene la fonaudióloga en casa que eres tú qué es lo más importante te tiene de tiempo completo qué es lo más importante en tu chiquitín y que quiero que te lo metas en la cabecita este chiquitín tenemos que fortalecer sus músculos masticatorios para que todas las actividades que estás haciendo en terapia del lenguaje en la fundación donde vas tengan éxito entonces mira lo que tú me decías ahorita de la parte de alimentación solamente está con arrocito y carne entonces hay que empezar habla con la fonaudióloga o la terapeuta que tenga en la fundación y dile cómo hacen para hacer esa transición de alimentos o sea es necesario que tu chiquis empiece a hacer más masticación empiece a hacer más succión chicharrón chicharrón pero hay que preguntarle a ver si de pronto esos músculos si están preparados para si ese sistema lariño está apto para recibirlos hay que exigirle un poquito hay que exigirle un poquito más pero con todo el respaldo terapéutico que te diga que ese chiquitico esa alimentación se va a ir por la vía esofágica que es donde debe estar siempre hay una relación siempre por lo general hay una relación como Mateo nos pasaba hagamos ronda de preguntas le contestamos a la mamá de Luciana nos preguntaba otra mamá por el caso contrario a los dos años un niño que ya habla muy bien tiene exceso de vocabulario una pronunciación perfecta eso también es normal o esa alarma de alguna otra cosa yo le decía yo creo que antes va sobrado pero pues no soy yo la experta nosotros tenemos un estándar de adquisición de fonemas para las edades ahorita los vamos a decir pero siempre pasa que hay chiquitos que son de un lenguaje o una inteligencia que es más comunicativa entonces ese chiquitín va a tener un desarrollo mucho más no quiere decir que sea súper dotado o que los otros se van quedando ese niño va muy bien desde su parte comunicativa cuando hablamos de inteligencias múltiples la inteligencia lingüística pues la pueden tener muy desarrollada me gustaría que habláramos de esos fonemas pero le voy a decir aquí preguntas porque hay varias que tienen esa inquietud dice por ejemplo esta televidente mi sobrino tiene siete meses estoy preocupada porque no gaguea y no pronuncia palabras cuando estaba bebé sí pero ahora que debería estar más activo en cuanto al lenguaje es completamente calladito bueno lo principal es que no debemos de gaguear ni a los siete ni a ninguno se llama balbuceo y que son una cantidad de sílabas que ellos van repitiendo y que se vuelven a manera de juego a esa edad hay que empezar a buscar el por qué no los está haciendo y qué rico que ustedes antes de alarmarse empiecen a hacer el ejercicio con él de empezarle a hablar más a la carita que siempre los esté mirando porque a veces cometemos el error de estar suministrando alimentos o en el momento que estamos con nuestro bebé y nosotros estamos haciendo actividades como yo voy contestando chats voy haciendo un momentico y le voy dando la cucharada entonces se vuelven espacios muertos esos espacios son para estimular a nuestros hijos a hacer juegos de carritos lo que hace un bebé juegos de carritos canciones infantiles juegos de palmitas hagamos la estimulación y si vemos que no hay respuesta es allí la hora en que yo me debo de alarmar dice Lady Joana Londoño tengo un niño de tres años y diez meses antes del año ya pronunciaba algunas palabras luego su lenguaje oral disminuyó notablemente ahora está en terapia de lenguaje y revisión con fonaudióloga y mi pregunta es si el declive en el lenguaje es normal en esta etapa de los niños hay un retroceso más que todo si son niños más en los niños hombres se da cuando empieza en ocasiones las mujeres se hablan de corrido desde chiquita como decía un psicólogo amigo desde que ustedes empiezan a hablar ya no paran se ve más en los niños juega mucho en esa edad la parte emocional yo salgo de mi zona de confort estar en mi casa con mi familia con los conocidos voy a un lugar donde hay personas nuevas para mí gente nueva amigos nuevos entonces a veces jugar y acomodarme yo adecuarme a todo ese ambiente hace a veces que en ellos hay un retroceso no sé cómo se dice el nombre Dicel Dicel Cartagena dice hola buenas tardes a la experta le pueden preguntar por favor qué es un tamizaje auditivo y cómo se realiza en un niño de tres años correcto un tamizaje auditivo es una prueba que se hace para identificar si el pequeñín tiene algún retraso o de pronto tiene algún problema auditivo si sí está escuchando bien no es para la inteligibilidad del lenguaje pero sí nos da un índice si ese chiquito está escuchando porque hay niños que por ejemplo llegan a la consulta y te dicen es que yo le hablo le hablo y él parece que no escuchara no atiende cuando yo le digo entonces hay que empezar a descartar toda esta cantidad de paso a paso todos los ítems que va involucrando la parte del desarrollo y la parte auditiva es una de ellas Sandra Escobar antes de la línea dice hasta qué edad es normal la no pronunciación de la R y la R la R y la R decimos de una vez las edades de los fonemas bueno entonces déjamela porque hay otras preguntas relacionadas muchas en redes y muchas en la línea telefónica así es atendemos entonces a Joana mamá de Antonella Joana bienvenida paso a paso buenas tardes mi pregunta es que mi bebé tiene seis meses pues ella si va al bufe y todo pero llega un momento donde ella dice pero grita 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 mucho entonces a mí me decían que no la dejara gritar que porque eso le trae problemas eso es verdad Joana Joana mil gracias no creo yo que eso sea un problema los principales problemas somos de los oyentes a esa edad ellos todavía no controlan la cantidad de volumen por así decirlo de la voz y para ellos es un juego a mí me encantan esos gritos yo antes los estimulo Joana no y tienen a quien salir después también a gritona Joana el ejemplo el ejemplo no pero pues es manera de comunicarse además cuando sienten frustración tienen que expresarle de alguna manera hay otros que suenen muy emotivos y la alegría les da por gritar por sacar sonidos desde su masa interior no pasa nada no afecta sus cuerdas vocales desde que no haya gripa o cualquier otra afección digamos respiratoria que de pronto vaya a congestionar cuerdas vocales que se arme la algarabia que grite hoy hablamos del lenguaje ya nos explicó la doctora en nuestro inicio de la conversación que hay muchas maneras de comunicarse muchos lenguajes el lenguaje del amor lo vimos en el primer video aquí está otro lenguaje que yo aplico permanentemente y que me encanta el lenguaje del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cangrejo no es un pez, el cangrejo no es un pez. A Felipe le vamos a regalar estas burbujas. Una, otra, otra, otra. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Muy bien. Tenemos poco tiempo, doctora, y hay muchas preguntas relacionadas con cuántas palabras a los seis meses, cuántas a los 17, cuántas. Contémosle a la gente por edades qué es lo que debe pasar. Entonces vamos a hablar de lo más importante que son los fonemas por edades. Nosotros tenemos estandarizado que de 12 a 18 meses van a salir los fonemas la P, la B, la M y la T, que son los bilabiales. Son los más fáciles porque el niño ya ha hecho el proceso de bu, bu, ha hecho burbujitas y eso le da a él todo el desarrollo para que empiece con estos fonemas. De 18 a 24 meses, que es decir, ya van a los dos añitos, la N y la D. De dos años a tres van a salir los desoplo, que es la S, la CH, la Y, la EÑE, la F. De tres a cuatro años está la S inversa, que sería AS, ES, IS, OS, US, palabra como pestaña, esmalte, espalda. Están, todos esos, amor, están también los dictongos que son la unión de dos vocales, día, agua. De dos a cuatro años. Este es de tres a cuatro años. De tres a cuatro años. Muy bien. Y de cuatro años, a los cuatro años van saliendo las R's, ra, re, ri, ro, ru, inversas, ar, er, ir, or, ur. De cinco en adelante ya le damos la pauta a todas las R's. Esto, esta es nuestro estándar. O sea, que eso resuelve la pregunta de ahorita. O sea, de los cinco años en adelante ya se pronuncia, o se debería pronunciar bien la R y la R. R y R's. Pero hay niños, como la mamá que he llamado al principio, que a los dos añitos y medio, tres, ya tienen todo el cuadro fonomático. R's y R's. Y eso se puede dar y se da dentro del proceso normal. Y es más frecuente en los segundos hijos. Y es más frecuente en los segundos hijos que tengan un mejor desarrollo del lenguaje. ¿Varía el desarrollo del lenguaje si es niño o niña? Por lo general, las niñas. Hablan más. Pero creo que no es solo el lenguaje, ¿no? No, solamente la parte del lenguaje. Todo su desarrollo es... Todo su desarrollo, control de esfínteres, la gateada, la caminada. Sí, es mucho más rápido. Hasta que llegan a una edad ya que están como entre nueve, diez, que ya se van equiparando. No quiere decir que los niños no tengan las mismas habilidades, solo que ellos están centrados en otros procesos más importantes para ellos. Doctora, por lo general, los trastornos del lenguaje, pues, nombremoslos. ¿Cuáles son los más comunes en niños y por lo general se superan? Por lo general se supera si estamos hablando de niños que no tienen una base que sea neurológica. Entonces, los chiquitos, los pequeñitos que tengan una condición neurológica se van a demorar. No quiere decir que no lo superen. Si algunos logran superarlos y llegan a ser unos comunicadores muy, muy activos y muy buenos comunicadores, pero se van a demorar más. Los niños que no tenemos ningún trastorno neurológico, como en el caso de Mateo, que en el de él era algo simplemente por fuerza muscular que se está trabajando, si se llega a hacer un desarrollo normal y la idea es que sea lo más pronto posible por la proximidad que tiene entrar ya al colegio. ¿Qué pasa con la gente adulta que uno ve todavía con dificultades para pronunciar la R, las F, los famosos lenguizopa? ¿Qué pasó con esas personas? Que cuando estuvieron pequeños no buscaron apoyo terapéutico. ¿Todavía están a tiempo? Todavía están a tiempo. En mi consultorio de 30 años. Sí aprendí a hablar. Muy bien. Expectativa, estimulación del lenguaje. Esos ejercicios que pueden ayudar a nuestros hijos a soltar la lengua, como decimos en Paisa, y aquí está la práctica. Yo veo a Mateo muy activo. A ver, Mateo, nuestro modelo de hoy. Ya cogió la bomba, ya hizo burbujas. Mate, ven para acá. Uno de los ejercicios que podemos hacer en casa con ellos es empezar, primero que todo tiene que ser algo muy delicioso, que ellos disfruten, que sea un juego. Ellos no están en terapia, ellos van a jugar. Van a jugar, porque no hay mejor aprendizaje que sea a través del juego, donde haya risas, porque eso es una actividad positiva y queda como un engrama positivo en mi cuerpo, por ende yo lo recuerdo con mucho agrado. En la casa, ¿qué podemos nosotros conseguir? Vamos a conseguir pitos de diferente diámetro. Cuando yo hablo de diámetro, es la boquilla del pito. Entonces, esto es lo que a mí me dice la forma de cómo van a poner los labios los niños. En este caso, estos pitos generan, que son muy conocidos en las piñatas, que el pequeñín tenga que sacar sus labios y hacer proyección de aire. ¿A qué edad pueden ellos empezar? Con estos pitos, desde los dos años, Mateo, desde los dos años lo está utilizando. ¿Tú sabes usar ese pito, Mateo? Nos muestras, Mateo, ¿cómo soplas? ¿Me muestras cómo se hace? Ah, mucha fuerza, mucha fuerza, Mateo. Otra vez, otra vez. Con este, una vez, necesitas con este más. Mateo, cógelo tú y lo haces. Y ahorita soplamos los labios. ¿Tú lo coges? ¿El pito? ¿O quieres con el tuyo? La idea es que lo cojan, entonces, entre sus labios. La idea es que lo cojan entre sus labios y hagan toda la fuerza para que puedan proyectarlo hasta que suene. Yo tengo aquí otro pito, ¿también funciona? Mónica tiene otro pito y es otro diámetro diferente. Tus labios no se colocaron en forma de U, sino que fueron más aplanados, más como una S y es un soplo más suave. Claro, eso se da como inconscientemente. Y se da inconscientemente. Y se trabajan consonantes distintas con distintos pitos. Totalmente. Este es más para los bilabiales, más para las vocales, por la proyección. El que tiene, Mónica, es más proyectado hacia las S, las CH, las Y, porque es más suave. Mírame que la fuerza no es tanta. No es mucha. En cambio, que en este tengo que hacer más proyección de aire. Para que pueda sonar. Y así sucesivamente en el mercado vamos a encontrar que los diámetros son más diferentes y la fuerza que hay que ir haciendo es mayor. Otro ejercicio muy agradable que ellos disfrutan son las burbujas. Entonces, para las burbujas y todo el mundo las vemos como una burbuja. Una burbuja tiene su dificultad. Yo tengo que llevar mis labios en proyección para que pueda salir. Si yo hago unos labios, porque a veces nos pasa en la casa que vamos a ver que los niños ponen los labios más cerraditos. El aire se dispersa por las comisuras y no van a salir las burbujas. Tengo entonces, mis labios tienen que ir hacia adelante y allí salen las burbujas. Entonces, allí yo estoy haciendo otro ejercicio de fuerza. Los pequeñitos que no tienen fuerza no van a hacer esta proyección hacia adelante. Son más retraídos. Entonces, yo con este ejercicio, la mamá, el hermanito, el fin de semana que llegaron los primitos, compramos burbujas y vamos a hacer fiesta de burbujas. Más allá de los ejercicios, doctora, pues yo creo que un ejercicio permanente que hacemos quienes estamos con los niños constantemente, pues es sin duda hablarles, cantarles, jugarles. ¿Cómo hacerlo? Claro, porque uno tiene un buchita tan bonito, un buchita tan linda y uno le habla a los niños a veces así con mucha ternura. Es necesario hablarles correctamente. Otra cosa que uno disfruta mucho es cuando ellos hablan mal. Uno a veces dice, ojalá no aprendan a hablar y uno se niega a corregirlos. ¿Esto está bien o está mal? Ellos cuando hablan mal y están pequeños, se escucha muy lindo, pero a medida que van creciendo y que yo ya no le entiendo, ya se va volviendo una dificultad y un problema a nivel comunicativo. Entonces empieza el niño irritable, porque no me estás entendiendo. Entonces es bueno que a temprana edad empezamos a corregirlo, pero sin dejar de lado el lado tierno, el lado amoroso, porque ante todo somos mamás, somos familia, somos papás y tenemos también un poquitico de inyección de amor. Quiere decir que yo puedo cantar la vaca Lola como es. La vaca Lola hace mu, no hace de otra forma y se llama vaca Lola, no es vaca tota. Vaca Boa. Entonces es vaca Boa o la bata. La bata yo no, la bata es la que se pone en los médicos, la vaca Lola. De allí ellos me van a ver. ¿En qué momento? A toda hora del día. No hay que sacar una hora para la terapia. Cuando el niño se está bañando, a la hora de alimentarse, a la hora de vestir, cuando vamos en el carro, en la parada de un semáforo hacemos carritos, en la parada de un semáforo damos besitos, en la parada de un semáforo cantamos los pollitos, vamos cantando hacia la guardería la vaca Lola. Y esos son los momentos. ¿Qué tan importante es la gesticulación cuando les hablamos a los ojos? Es muy importante que ellos nos vean, que nosotros hablamos bien, para que ellos también transmitan, porque ellos son una esponjita. Todo lo de nosotros es lo que ellos van a reproducir, es simplemente hablarles de frente. Cuando vemos que hay una falla en un fonema, cuando están pequeñitos normalmente es la K, cambian la K por la T, es decir, en vez de casa dicen taza, entonces yo voy al frente a decirle que no es la taza con la lengua, sino es la casa, como cuando hago gárgaras en la hora del cepillado. Hacer como más énfasis en donde está el problema. La énfasis en el fonema, que es lo que hacemos en la terapia. Énfasis en cómo tienes que colocar tu lengua, tu boquita, para que suene este fonema. Vamos a la línea, Leo. Tenemos a Carolina, mamá de Oriana. Carolina, bienvenida a Paso a Paso. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué edad tiene Oriana? Tiene 21 meses. 21 meses, muy bien. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? ¡Ahora, ahora! Yo tengo una inquietud para preguntarle a la fonaudióloga. Pues mi niña, ella físicamente es súper bien, o sea, ella sopla, todo. Ella imita todo, pero en el lenguaje ella no dice muy buenas palabras. Dice poquitas y aparte de eso, por ejemplo, a la comida le dice am. A la cobija le dice gum, gum, gum. Y no dice, y a todo el mundo le dice ma. O sea, ella diferencia a la mamá y el papá, pero a todo el mundo le dice ma. Y no, pues, le da como dificultad nombrar algunas palabras. Pero yo le digo, tráigame eso, haga eso, todo lo entiende. O sea, ella todo lo entiende y sabe todo lo que le estoy preguntando. Yo le señalo las palabras. Le pregunto por algo del cuerpo y ella todo lo dice. Pero no habla mucho. Es muy poquito y se rea como en hablarlas, en decir palabras. Entonces quería como saber qué se puede hacer por ella. Me gusta lo que nos cuentas. Carolina, me gusta. Es porque también está del otro lado. El seguir las órdenes puede alertar o por el contrario tranquilizar. Pero en este caso las sigue muy bien y dice pocas palabras. O sea, expresa poco con 21 meses. Cuando hacemos una evaluación del lenguaje, siempre miramos la parte comprensiva y la parte expresiva. Esa comprensiva tiene que ver con la ejecución de órdenes. ¿Qué tanto comprende el niño de todo el tema que yo le estoy preguntando? Si es capaz de generar una o dos órdenes con una sola vez que yo le diga. O por el contrario, son niños que no, por más que yo le hablo, no me generan ninguna respuesta. Allí hay una alerta y tengo que empezar a indagar un poco más. En este caso estamos frente a una chiquita que sí tiene respuesta. Entonces digamos que su lenguaje comprensivo está muy claro, está muy instaurado. Pero tenemos una mamá que es una excelente traductora de cómo se llama la cobija, la toalla y cómo llama a todos los miembros de la familia. Es empezar a negociar con ellos poco a poco porque no es tan fácil. Y como lo dice el programa, paso a paso ir con ellos porque a veces pretendemos que en un solo día ellos vayan aprendiendo y cojan todas las ideas. Te sientes con ella, hagas un álbum de la familia y a cada uno le pongas nombre y todos los días empezamos a repasar el nombre. Cuando le entregue los objetos, inmediatamente llamarlos por el nombre real para que ella se vaya acostumbrando de que cada uno tiene un nombre diferente. Tengo aquí el cuaderno de Mateo, de la terapia de fonoaudiología. ¿Cómo funciona? Lo regalo para que usted nos lo muestre, nos lo enseñe. Ay, Mateo, mira tu cuaderno. Y le mostremos a los papás qué pueden hacer en la casa. Bueno, con Mateo y con casi todos mis pacientes, yo siempre llevo un cuaderno, es más, a manera que sea un comunicativo entre la... Este es el comunicador entre la familia y la fonoaudióloga. ¿Qué hacemos acá? Acá colocamos los ejercicios que vamos trabajando con él y al unísono Mateo se va adaptando todos los días al cuaderno que lo tienen que ver. Entonces, él ya sabe que cuando ve este dibujo es una malta, que cuando ve esta es una manzana y en este día estábamos trabajando las M's. Entonces, él ya sabe que va a decir malta. El día que esté trabajando la T, sabe que va a decir malta, porque es así como empezamos a hacer el acento en cada fonema. Y así todos los días Mateo empieza con diferentes ejercicios que él ya sabe cómo los tiene que manejar. La familia en casa es de gran apoyo y es la única manera de tener éxito en la parte del lenguaje, porque en la casa es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Pregunta, Yurani, ahora que me tienen aquí inflando bombas y soplando pitos. Casi todos los ejercicios están dirigidos a ponerlo a boca así y a soplar. Hay algunos o para algunas consonantes que sea necesario hacerlo hacia adentro. Por ejemplo, cuando se toca una armónica, que se aspira también. Se aspira y se expiran las dos, ¿cierto? Y otras como la R, que es una de las más difíciles, pero que podemos empezar desde los dos años a hacer vibraciones de lengua. Los loritos. Los carritos. Y el R con R cigarro. Y ese R con R, si ya pasó las R's, de una podemos arrancar con el R con R. Y los perros de Don Curro, también. ¿A qué edad empieza o aprende o puede aprender un niño a silbar? Tengo esa gran inquietud. Los niños a partir de los tres años empiezan a hacer todo el proceso de soplo. Apuesto que los suyos ya silban tan duros como Mónica ha silbado un duros. ¿Cierto que Mónica ha silbado un duros? Me ha sido muy útil, sí, aprender a silbar. Yo no sé silbar bien, yo solo... No más. Doctora, esos trastornos del lenguaje que llamamos comúnmente como el lenguizopa o el... ¿Cómo se llaman? El lenguizopa que llamamos normalmente se llama ceseo. El ceseo. El ceseo pasa por... La lengua se ubica de una forma que no debe ser, la zeta, como una zeta española, que ellos la utilizan bien y nosotros no la utilizamos bien cuando hacemos el ceseo. Es una interposición de lengua y genera que el aire se distorsione no hacia adelante, sino doble forma lateral, entonces siempre interponemos nuestra lengua para la S. ¿Qué más trastorno sabe? Por ejemplo, los que no dicen Rómulo y Rémi no cómulo y quemo. Entonces eso se llama rotacismo, con cada una... La L, landacismo, pero siempre decimos dislalias. Las dislalias. Las dislalias. Yo digo, dislalia de la R, dislalia de la R, dislalia de la S, con cada una de ellas. Dislalia suena bonito hasta por nombre de niña. Dislalia María. Dislalia Aramillo, por ejemplo. Doctora, un consejo para las mamás que nos vean, tengan dudas, cuándo acudir, ¿será que sí, será que no? ¿Sospechan? Tal vez. Bueno, el primer consejo que yo les doy de mamá a mamá es que sigan su instinto de mamá, que es el mejor médico que hay. Uno sabe cuándo con su hijo está pasando algo diferente. No seamos ansiosas, hagamos comparaciones sanas, démonos el tiempo de que ellos maduren. Si tu hijo no habla tan bien, de pronto tiene unas habilidades que de pronto no estás viendo, pero que sí son más relevantes que el hijo de la vecina. Doctora, muchas gracias, mucha claridad sobre el tema. A ustedes, gracias. Espero que les haya servido, les haya funcionado y a poner en práctica estos ejercicios que realmente les van a servir mucho a futuro a sus hijos. Mañana nos vemos, Leo. Mañana nos vemos con otro tema súper importante, sobre todo para los papás. ¿Cómo volver a la sexualidad, a la intimidad después de un parto? Y las mamás, porque muchos se preocupan. Ah, no, papás y mamás. ¿Será que el deseo sexual nunca va a regresar a mí? ¿Mi vida sexual no va a ser igual? ¿Qué pasa? ¿Por qué pierdo el deseo? ¿Por qué no me provoca mi marido? ¿Qué pasa? ¿Cómo recuperarlo? De eso hablaremos mañana a las 2 de la tarde, porque en Paso a Paso, aquí te... El pito, Mateo. Muchas gracias. Ay, muy bien. ¿Qué pasa? Gracias.